Desde nuestra reorganización en la ciudad, hace un año y medio, nuestros resultados se han incrementado en un 59% de votos, cosa que para nosotros es muy satisfactoria, ya que en el año 2009 el PEA obtuvo la cantidad de 169 votos yendo en coalición con Europa por los Pueblos. Eso supuso un 0,88%. En estos comicios que hemos participado solos como PEA, no hemos querido aventuras con ninguna de las otras formaciones políticas, hemos doblado esa cifra, nos hemos montado en 287 votos, que supone un 1,44. Por lo tanto, para nosotros, alguna gente dirá que son pocos votos. Para nosotros son muchos, teniendo en cuenta la valoración que he hecho antes. En el 99 fuimos en coalición con otras formaciones políticas y en esta hemos participado solos. Entonces, para nosotros la valoración es muy importante. Queremos aprovechar para darle las gracias a todos los linarenses que nos han votado. Muchas gracias por el apoyo recibido por parte de esas 287 personas. Aparte, también tenemos que tener en cuenta los votos que se han dado por nulos, los votos que... Gente que no ha podido ejercer su derecho en condiciones, porque, como otros partidos políticos pequeñitos han dicho, y nosotros lo hemos corroborado con fotografías incluso, no hemos jugado todos con las mismas cartas. Había partidos políticos que han jugado con cartas marcadas, puesto que ha sido vergonzoso que cabinas completas estuvieran de tres partidos políticos. Tuvimos que acoger en muchos colegios y llamar la atención al presidente porque era vergonzoso. Abrió una cabina y encontrase PSOE, PP, Izquierda Unida. Vamos a ver, señores, vamos a jugar todos con las mismas cartas. Por lo tanto, con todas las pegas que nos han puesto y con todos los problemas que hemos tenido, nos sentimos muy orgullosos del resultado obtenido. Y volvemos a darle las gracias a todas aquellas personas que nos han votado. A nivel del territorio de Jaén, los resultados han sido también bastante buenos. Se ve que nuestra formación política está subiendo poquito a poco. Hemos estado mucho tiempo perdidos o estancados. Y, bueno, se ha incrementado un 52% también. En el 2009 se obtuvieron 2.324 votos y en estos comicios se han obtenido 3.523. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Vamos subiendo poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!